¡Hola chicos! Hoy os queremos... Bueno, la Aina y la Ia nos quieren contar una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha caído en el plan? Y a ver, explica, Iana, ¿qué ha pasado? Que durante dos días se me movía. Y el otro día por la mañana, bueno, hoy por la mañana, le dijo la mamá al papá, quítatelo porque ya está a punto que se le caiga. Y me lo ha arrancado y aquí está. Bueno, vamos a explicarlo un poco mejor. Ayer, ayer se le movía muchísimo el diente. Tanto que no quiso ni comer y por la noche tampoco quiso cenar, pero tampoco quería arrancarse el diente. Y hasta mañana hemos dicho ya no puede ser tanto, tanto diente, tanto diente. Y entonces el papa ha cogido un papel y le ha movido un poco el diente, pero ya estaba con un hilito y se le ha caído. No le ha salido sangre ni nada, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa? La Aina está con un bombón, enseña el bombón de Ferrero que le encanta. ¿Y qué pasa? Cuando se te cae el diente, ¿dónde lo ponemos? En la mesita de noche. En la mesita de noche. Este cofre se lo regalaron, ¿cuándo te lo regalaron? Explica, explica la historia. Está porque en un día se me partió el diente y me lo tuvieron que revisar y entonces me dieron un regalito porque lo había hecho muy bien. ¿Y por qué se te rompió el diente? Porque me dieron un golpe con la Aina. Como no paran, pues se dieron un golpe y se le partió el diente y tuvimos que salir corriendo para ver qué podíamos hacer. Y entonces, como se perdó también, le regalaron este baúl para poner los dientes. Por ejemplo, con su mochila. Entonces, nosotros pensamos que esta noche va a venir el ratoncito o la hada de los dientes. Y le van a dejar una nota y comida. La Aina y la Ayana le van a escribir una nota. Que lo van a hacer ahora y ahora después de aquí nada os la enseñamos. ¿No, Aina y Ayana? Sí. Le hemos guardado en una castaña pequeñita. ¡Ah, es verdad! ¿Dónde está la castaña pequeñita? En la machila. Y también le vamos a poner una manzanita. Una manzanita pequeña. No sé si le gustan las manzanitas. Bueno, le vamos a poner manzanita, una castaña pequeñita porque estamos en la castañada. Y le van a hacer una nota, ¿no? Sí. ¿Y qué le vais a poner en la nota? Hola, me llamo Ayana y también estoy con mi hermana Aina. ¿Y qué más? Te hemos puesto comida porque creemos que vendrás cansado. Y con mucha hambre. Y con mucha hambre. Y también le vamos a poner... Ay, y explicar una cosa. ¿Qué pasó una vez en la piscina de casa con el ratoncito Pérez? Que se cayó en la piscina... Se cayó un ratoncito y pensábamos que es el ratoncito Pérez. ¿Y el papa qué hizo? Le sacó con la red y... Y lo dejó en el campo. Sí. Y el ratoncito empezó a escupir agua porque había tragado agua, ¿no? Y pues le hizo... Se fue. No, no le hizo, lo dejó, se escupió el agua y se fue. Y entonces pensamos que el papa salvó al ratoncito Pérez. Si no, no tendríamos ratoncito Pérez. Por eso creemos que en vez de la hada de los dientes va a venir el ratoncito. Porque ya se conoce la casa y está muy agradecido al papa. Bueno, pues sin más vamos a hacer la... ¿Qué vamos a hacer? La nota. La nota, ¿no? Y le vamos a poner la comida. Y después, dentro de un rato, le enseñamos la nota y después... Sí, os enseñamos la nota. Y mañana, por la mañana, vamos a ver si ha dejado algún regalo a la Iana y lo... O si me ha dejado una moneda. Sí. ¿Y tú qué prefieres, moneda o regalo? Las tres cosas. Bueno, vamos a ver qué deja. A mí me trajo un peluche y una bomba de baño de unicornio. ¡Oh, qué chulo! Sí. Bueno. Y también, al otro diente, me trajo un regalo que es de plástico y tú le dabas la vuelta y te salía un animal y a mí me salió un erizo. ¡Ah, qué chulo! Vale. Pues nada, pues mañana os enseñamos el regalito cuando vengamos del colegio. Bueno, mañana tienen colegio y patinaje. Sí, y también piscina. Ah, y piscina. Mañana es un día completo. Bueno, chicos, chicas, nos vemos... En el próximo vídeo. No, en el próximo vídeo no. Nos vemos mañana. A ver si... Ya, y dentro de un rato. Vale, porque van a hacer las dos la carta, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Ya hemos acabado nuestras cartas del ratoncito Pérez. Y ahora las vamos a enseñar. Y los dibujos. A ver, ¿qué habéis dibujado, chicas? Aquí hemos dibujado un ratoncito Pérez. Y aquí globos. ¡Qué bonito! Y la carta se la hemos hecho como por aquí. Y la Iana tiene algo por detrás también. La carta. Que se lo he escrito yo. Me ha dicho lo que quería escribir y se lo he escrito yo. A ver, ¿y la Aina? ¿También tiene algo escrito? No tengo nada por atrás. Solo tengo esto. ¿Qué se lo ha escrito ella? ¿Qué se lo ha escrito la Iana? Bueno, se lo ha escrito la Yudy. ¿Qué habéis escrito? Hola, ratoncito Pérez. Me encantan tus regalos. Y te hemos dejado una castaña. Unas castañas. Unas castañas pequeñitas. Y una manzana. Espero que te encante. Y aquí pone un corazón y ratoncito. Precioso. Yo creo que le encantará. Y la Aina que ha puesto. Yo lo que he puesto es. Es. Eres el mejor del mundo con los regalos. Ah, porque te gusta mucho de los regalos que te ha hecho. Vale, ¿y qué más? Ahora. ¿Ya está? No, no, espera. Ahora no se entiende. No. Eres el mejor del... No. Ayúdale, Yudit. No. No, para. Léelo. Bueno. Eres el mejor de los regalos. Desde que a mí en el logra... Este no lo he puesto. Ayúdito, no sabemos qué idioma es. Y tú te has tirado. Vale. Ah, no, porque me faltaba una cosa. Ah, bueno, ¿qué cosa? Dilo ya. Venga, que os tenéis que ir a dormir. El mejor del mundo de los regalos. Muy bien. Es que lo he escrito así. Lo que no me lo he visto. Está este nada dice... Está más concentrado en las mates que en esto. Está mi bien te haga una. Te hemos dejado una castaña y una manzana pequeñita. Vale. Pues ya está. Ahora lo vamos a dejar todo en la mesita de noche, ¿no? Sí. ¿Dónde tienes el diente? Aquí. Ah, a ver si se te va a olvidar lo más importante. Ahora lo ha perdido. Aquí. Ah, vale. Aquí el diente. Las notas. Y bueno, chicos y chicas, van a dormirse porque además mañana hay colegio, ¿no? Sí, mira. Aquí he puesto Love. Y aquí he puesto Ratoncito Pérez. Es que está en lápiz y no se ve mucho. Y... Y Yana. Y Yana, muy bien. Y también una cosa que no ha dicho la Yana es que... Ha puesto aquí. Espero que te encante. Sí, sí que lo he dicho. Vale. Pues nada, chicas, chicos, nos vemos mañana por la mañana. Bueno, mañana por la mañana. Vamos un poco justas. Os lo enseñaremos por la tarde cuando vengamos de patinaje y del cole. ¿Vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hola, chicos. Pues me he traído esto que tú lo pones en el dedo, le estiras de la cola y vuela. ¿Y qué más? Y también me ha traído este unicornio y tenía este pero me ha traído este. Ah, para hacer la colección. Para hacer la colección. Qué chulo. A ver. Muy bien. Pues bueno, ya nos ha venido el ratoncito, ¿no? ¿Ya ha cogido la carta? Sí. ¿Ha cogido la carta y...? Y el diente. Y se ha cogido todas las pipas. Muy bien. Pues bueno, nos vamos a vestir que tenemos que ir al colegio. ¿Y qué decimos? Ver nuestros vídeos. Darle a like y suscribiros. Besitos. Adiós. 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 Adiós.